aquí está cortando a un metro ahora la pondré a cortes más pequeños de 20 centímetros ahora está cortando lo de 20 centímetros ahí está el portarrollo de alambre se le pueden ajustar los brazos para diferentes diámetros de bobina aquí la máquina tiene su interruptor el de abajo es para el compresor el de arriba para la máquina aquí tiene su eléctrico para los relevadores aquí está cortando las puertas y aquí está cortando las puertas aquí como la distancia es cortita pues hay que ponerle aquí la mano para pararlo y aquí está cortando las puertas forza Y ya está. Aquí pueden ver los cortes. Rectos, sin marcas. Rectos, sin marcas.